Antes de levantar la sesión, y como han estado haciendo ustedes, creo que lo lógico es que yo también me despida. Lo bueno que tiene tener la última palabra. En primer lugar, me van a permitir que dé las gracias a los trabajadores de la institución, porque como nosotros ya sabemos, se cree en de verdad el Parlamento y sin ellos esto no funcionaría. Especiales agradecimientos a los servicios jurídicos de esta institución y, sobre todo, a la letra A mayor. Ya no solo por la asistencia a las mesas imprescindibles, sino también por la asistencia en las sesiones plenarias. Quiero tener un recuerdo especial para los trabajadores del área de presidencia, del gabinete de presidencia, invisibles a los focos, pero equipo imprescindible para que el Parlamento siga funcionando día a día. Y también para mis compañeras y compañeros en la mesa de las Cortes, los que están y los que ya no están, los que somos y los que han sido también. Porque hemos sido, ante todo, compañeros y compañeras. Desde las discrepancias políticas hemos tenido claro que los acuerdos y que el diálogo eran imprescindibles en épocas de mucha pluralidad política que algunos, algunas, veían como un riesgo. Y hemos demostrado que no es así. Y que lo esencial y que lo primero iba al Parlamento. Y, por último, pero no menos importante, a todos ustedes. Me van a permitir que durante un segundo quite esa neutralidad que habitualmente intento mantener y que me despida especialmente de mi grupo parlamentario y de los trabajadores de mi grupo. Pero, sobre todo, quiero agradecérselo a todos los diputados y diputados. Porque creo que, no sé dónde leí en alguna ocasión, que la autoridad no es algo que uno se arroje, es algo que los demás le reconocen. Y creo que he de agradecerles que me lo hayan puesto tan fácil. Saben que soy alguien que se emociona con facilidad, pero creo que eso es algo que humaniza. Y creo que la política sin humanidad es algo que carece de sentido. Por lo tanto, les quiero agradecer la facilidad, les quiero agradecer el aprendizaje, les quiero pedir perdón por los errores que hayamos podido cometer desde la presidencia, que haya podido cometer desde la presidencia de la institución, sobre todo en la organización de los debates. Saben que es algo que hemos intentado, que he intentado evitar, pero a veces inevitable. Y quiero agradecerles, como les digo, la facilidad. Y también cuando nos han puesto a prueba o cuando me han puesto a prueba, porque sin duda ha ejercitado la paciencia, que creo que es imprescindible para nuestro día a día. Quiero hacerles participe, por último, del orgullo que supone haber servido Aragón, haberle representado, haber representado a este Parlamento, a estas Cortes, haberlo hecho, espero, lo mejor posible, haber sido merecedora de su respeto y, sin duda, haber sido merecedora del respeto de Aragón. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!